Hay circulación viral de gripe a H1N1, H3N2 y B, fundamentalmente en este momento tenemos un aumento en el número de los casos de H1N1, pero estamos dentro de lo esperado para esta época del año en toda la región, por lo tanto no hay una situación preocupante ni de alerta. Si hay que ocuparse, aquellas personas que están dentro de los grupos de riesgo deben vacunarse porque estamos en el momento para poder hacerlo. Estos grupos son los mayores de 65, niños entre 6 meses y 2 años, trabajadores de la salud, embarazadas, puérperas y aquellos entre 2 años y 65 que tienen comorbilidades u otras enfermedades como asma, alergia, enfermedades cardíacas, crónicas y también aquellas personas obesas o inmunosuprimidos. Recordemos, la alerta es por qué cantidad de casos aproximadamente, al menos los que están confirmados, los que están en estudio todavía. La vigilancia de esta problemática que es gripe se realiza mediante unidades sentinelas para evaluar la circulación viral, cuándo circula y cuándo no circula el virus. No se mide la cantidad total de casos porque se asume que si hay circulación viral, siendo la transmisibilidad, es decir, el contagio tan importante, es decir, que más del 60% está expuesto a este riesgo, si tienen signos o síntomas es gripe. Es decir, hoy toda persona que tiene fiebre, dolores musculares, articulares y mocos, secreciones, es gripe hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y garantizados de gripe H1N1 de las denominadas, digamos, problemáticas o con dificultades por el avance del virus? Hay susto con la gripe H1N1 por lo sucedido durante la pandemia del 2009, pero en este momento el virus está estudiado, genéticamente lo conocemos, está dentro de la vacuna que estamos colocando en forma gratuita a la población de riesgo. Por lo tanto, la población no debe asustarse con la gripe H1N1 porque se comporta estacionalmente como las otras cepas también.